Bienvenidos al blogue con las noticias más importantes del sector de la última semana. Empezamos rápidamente con este recuento noticioso aquí en Factor Trabajo. Los alumnos del colegio José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Caima en Arequipa también conocieron cómo funciona y para qué sirve la web Ponte en Carrera que contiene valiosa información para escolares y jóvenes. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, explicó cuáles son las carreras universitarias y técnicas mejores pagadas en el mercado laboral formal a más de 500 alumnos del nivel secundario del colegio José Lorenzo Cornejo Acosta ubicado en el distrito arequipeño de Caima. Lo que queremos chicos y chicas es motivarlos e informarles para que ustedes tengan buenos trabajos y para eso hemos traído un servicio que se llama el Observatorio Ponte en Carrera. ¿Qué cosas van a mirar aquí? En julio de este año hemos lanzado este observatorio. Aquí ustedes van a poder ver cuáles son las carreras que más paga el mercado laboral formal, cuáles son los institutos o las universidades de esta región que mejor coloca a los jóvenes en el trabajo. Este es el segundo colegio visitado por el ministro Maurate en su recorrido por el interior del país para difundir los beneficios del portal Ponte en Carrera, el cual permite a los escolares, jóvenes y padres de familia comparar las carreras universitarias y técnicas con la demanda laboral. En otro momento, el titular de trabajo destacó que Ponte en Carrera ya ha sido visitada por casi 80.000 usuarios y dijo que se tiene proyectado que esta web llega a las 800.000 visitas en el transcurso del 2016. El ministro Maurate también demostró el funcionamiento y la utilidad de los aplicativos del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional Sobio en el Ministerio de Trabajo. Estos son proyecto de vida, foro vocacional y la prueba elige. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, encabezó la inauguración de cuatro obras de diversas calles en el distrito de Sachaca, en Arequipa, las cuales fueron realizadas por el programa Trabaja Perú. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su programa Trabaja Perú, generó 3.385 empleos temporales y benefició a 3.744 personas de la región Arequipa, los cuales 82% son mujeres y el 18% hombres. Durante una visita a dicha región, el titular de trabajo, Daniel Maurate, detalló que los empleos temporales se generaron gracias a la ejecución de 93 obras que demandaron una inversión de más de 7.900.000 nuevos soles. Trabaja Perú, lo que ayuda es a cofinanciar justamente la mano de obra. Y en este programa son las mujeres y hombres de Sachaca los que construyen la obra. Es obra de ustedes, construida por ustedes mismos. Por eso esas obras tienen mucho valor. Y cuando ustedes pasen por esas escaleras con sus hijos, leirán esta obra, lo construimos nosotros. De esta manera, el ministro Maurate inauguró cuatro obras que permitieron la construcción de graderías de diversas calles del distrito de Sachaca, en Arequipa. Estas obras demandaron una inversión de más de un millón y medio de nuevos soles y generaron 131 empleos temporales. Además, el titular de trabajo clausuró cursos de capacitación laboral de auxiliar de soldadura en estructuras metálicas, agentes de seguridad, auxiliar de seguros, armador de calzado y auxiliar de almacén, beneficiando a 195 jóvenes de la región Arequipa. Estos cursos se brindaron a través del programa Jóvenes Productivos, el cual favoreció entre agosto de 2011 y agosto de 2015 a 4.720 jóvenes de escasos recursos económicos de la región en los servicios de capacitación para la inserción laboral y capacitación para el autoempleo. El Parque Sonal Huáscar fue el escenario de la primera feria sobre cultura en seguridad social organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que además contó con la participación de 17 instituciones estatales para brindar información al público. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo realizó la primera feria sobre cultura en seguridad social, con el objetivo de promover el acceso del trabajador a la seguridad social, ante contingencias o sucesos que puedan ocurrir como enfermedades, accidentes, maternidad, desempleo, vejez y hasta la muerte. Durante la actividad que se realizó en el Parque Sonal Huáscar, en el distrito de Villa El Salvador, la viceministra de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Rosario Villafuerte, recordó que la seguridad social es un derecho fundamental de la persona, reconocida por convenios internacionales y la propia Constitución, que busca brindar bienestar en salud y pensión al trabajador y su familia. Señaló que alrededor del 30% de la población económicamente activa se encuentra protegido por algún sistema de la seguridad social, mientras que el 70% no cuenta con ninguna protección, situación que los deja desprotegidos ante circunstancias de enfermedad, desempleo y la jubilación. El ministro Daniel Maurater Romero fue uno de los principales ponentes del seminario en el que se habló sobre cómo la educación combate el desempleo juvenil. Esta fue una de las actividades, la reunión anual de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Durante su participación en la reunión anual de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Trabajo Daniel Maurater sostuvo que su gestión se ha enfocado en trabajar intensamente el capital humano, con capacitación laboral para el empleo y el autoempleo para los jóvenes que viven en las zonas más vulnerables del país. En nuestro ministerio, lo que es de promoción del empleo, es de trabajo, promoción del empleo y capacitación laboral, nosotros les estamos dando mucha fuerza al tema de la promoción del empleo y la capacitación y estamos trabajando fuerte en el capital humano. Para nosotros, y hemos visto que los países, ustedes vienen de uno de los países desarrollados, muchos, y no hay país desarrollado que haya salido de la pobreza, que no haya trabajado con seriedad y con fuerza en el capital humano. En el seminario, Diálogo con la Juventud, Cerrar la Brecha de Desempleo Mediante Educación e Inclusión, Maurater Romero habló sobre cómo la educación contribuye a combatir el desempleo juvenil y destacó la participación de jóvenes ponentes líderes y emprendedores de Nigeria, Indonesia, Italia y Perú. Ante el público que colmó el Teatro Nacional, el ministro Daniel Maurater recordó en un emotivo discurso los inicios de su trayectoria en el mundo político, desde que empezó como dirigente juvenil hasta cómo llegó a ocupar el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. De esta manera terminamos con las noticias más importantes del sector, los reencontramos la próxima semana, aquí, en Factor Trabajo. Hasta entonces.